Se los corriones en vivo Saludos a mi compa Paco en las cámaras Temas, autoridades de un servidor Se llama Leyenda Viviente, Sony dice Nunca es demasiado tarde Hay que mantener la calma Si en varias ocasiones He repetido la hazaña No le hagan confianza al chapo Puede ser pugué mañana Puente grande y altiplano Resultar un poco encierro Más tardan en agarrarme Que en lo que yo me les pelo Tal vez ya no cause asombro Por la astucia que manejo Tras de casa americana Está en peligro mi vida Todo mundo tiene un precio Y le llegaré a la cifra De las cabezas del cielo Su inteligencia es medida Y no le hagan confianza al chaparrito Seguimos avanzando Mi temor a la pobreza Porque en ella yo he crecido Me tocó vender naranjas Y con orgullo lo digo Con el respaldo del pueblo Y el pueblo cuenta conmigo No hay chapo que no sea bravo Eso ya está conocido Uno de los más buscados Por fugarse del presidio Si hay billetes hay manera La batalla no he perdido Y si de esta no la libro Para mí ya no hay pendiente Los menores atirantes La plaza dependiendo al frente Tras la regazo en la sierra Ya soy leyenda viviente ¡Quedo!